Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Diga que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero respirarte a besos despacito Fiermo las paredes de tu laberinto Y acerque tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero fervar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Quiero enseñar a mi boca a tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus horas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellida Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo un tiempo intentándolo Mami esto está olvidándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bomba Sabes que esa beba está buscando de mi bomba Prueba de mi boca para ver cómo te sabes Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después salvaje Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando Poquito a poquito Cuando tú me besas Son esas destrezas Tú que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando Poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Despacito Quiero adelgazar tu cuello despacito Deja que te indica cosas al oído Para que te perdes si no estás conmigo Despacito Quiero destornarte besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo manuscrito Suave, suave, suave Suave, suave Quiero oír bailar tu pelo Quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos Déjame sobrepasar tus horas de peligro Hasta provocar tus gritos Y te olvides tu apellido Despacito This is how we do it down in Puerto Rico I just wanna hear you screaming Ay, bendito I can move forever cuando estoy contigo Despacito a pasito Yo no siempre sigo Vamos pegando Poquito a poquito Que le enseñes a mi mamá Tus lugares favoritos Tus lugares favoritos Despacito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando Poquito a poquito Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito